¿Cómo pedir ayuda a los ángeles? Los ángeles nos van a ayudar siempre que nosotros les pidamos que nos ayuden y les demos permiso. Pero ellos no van a venir a quitar mágicamente el problema de donde está. Uno de nuestros grandes errores es que siempre les pedimos pensando o pidiéndoles que desaparezcan el problema de nuestras vidas. Y eso no va a suceder. Ellos van a venir a ayudarnos a ver por qué ese problema está ahí. Así que lo que tenemos que pedirles o la forma en la que debemos pedirles es diciéndoles, por favor, ayúdame a ver qué es lo que tengo que aprender de esta situación. Así que no le pidas ayuda para desaparecer tus problemas, pero pide la ayuda para ver cuál es el propósito de esa situación en tu vida. Las dificultades, los retos, los problemas generalmente están ahí porque algo tenemos que aprender de ellos para evolucionar. Así que en vez de desaparecer el problema, mejor aprendamos, evolucionemos y así no nos vuelven a repetir el examen. La manera correcta de pedir a tu ángel es pedirle ayuda para saber qué es lo que esa situación requiere de ti. Ellos te guiarán para cambiar tu percepción, entender la situación y así poder trascenderla y evolucionar. Te comparto cinco maneras de comunicarte con los ángeles y hacer tus peticiones. Uno, escribe una carta. Escribe esta carta al ángel o al arcángel que requieras, del que requieras ayuda y detállale todo lo que requieres para que te ayuden a percibir el problema, aprender y evolucionar. Dos, consultar el oráculo de los ángeles. Hay muchos oráculos que son estas cartas que te dan los mensajes de los ángeles. Ten fe y confía en tu intuición y en lo que ellos quieren decirte a través de ellas. Consultalas. Son una manera muy directa en la que ellos te dan el mensaje que quieren enviarte. Tres, meditar. Medita uno, tres, cinco, quince minutos, pero medita. Estar en esta paz interior te permite abrir tus sentidos y recibir los mensajes que ellos quieren darte y la guía que quieren darte. Cuatro, algo que a mí me funciona muchísimo es comunicarme con ellos mientras me estoy bañando. Curiosamente, cuando está llegando el agua y tu cuerpo está relajado porque te estás bañando, abres muchísimo tus sentidos, tu intuición, conectas mucho contigo mismo. Es el mejor momento o uno de los mejores momentos para comunicarte con tus ángeles y recibir su guía. Cinco, abre tus sentidos, conecta con tu presente y recibe los mensajes que todos los días los ángeles te dan. Porque no hay día que los ángeles no te den un mensaje. Todos los días te lo dan, pero los mensajes de los ángeles están en el presente. Así que conecta con tu aquí y ahora. Espero que esta información te sirva. Namaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!